El exceso de velocidad y no guardar la distancia prudente sería la principal causa de un accidente de tránsito que dejó como sal de una persona fallecida. El hecho ocurrió en la vía San Alberto la Mata, más específicamente a 40 kilómetros del peaje de Morrison, al sur del Cesar. El choque de los dos automotores se registró el pasado domingo a las 11 de la noche. El reporte de las autoridades de tránsito indican que la víctima, identificada como Lisandro Vargas Bautista, de 25 años, conducía un automóvil marca Mazda de placas IDH-307, el cual impacta por la parte trasera de un tractocamión de placas SOR-454. Su conductor, quien responde el nombre de Gilson Alexander Blanco, resultó ileso. El lastimado fue inmediatamente auxiliado y transportado a un centro médico cercano, pero a raíz de las fuertes laceraciones que sufrió en la cabeza y en otras partes de su humanidad, los profesionales de la salud lo condujeron a la clínica médicos de esta ciudad, donde falleció en la madrugada de hoy. El cadáver fue inspeccionado por la Unidad de Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y posteriormente lo llevaron a la morgue de mesina legal y ciencias forenses, donde efectuaron la necropsia de rigor. El fallecido era oriundo de Río de Oro, donde se realizarán sus exequias. ¡Gracias!